Más de tu amor, obrando en mí, más de tu amor, llenándome, más de tu amor, ardiendo en mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, llena mi vida de tu presencia, de tu poder. Espíritu Santo, llena mi vida de tu presencia, de tu poder. Espíritu Santo, llena mi vida de tu presencia. 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 A esta reunión Si puedes hacerlo Comparte este enlace Comparte esta invitación Para que más personas se puedan unir A esta coronilla de la misericordia Vamos a decirle Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Bueno si puede también escribe las intenciones que tengas Para que hagamos esta coronilla De la divina misericordia En nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hagas tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Con nuestra Madre María Saludémosla En este momento Con todo el amor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creó en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y la tierra Creó en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció ajo del poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió al infierno Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y se ha sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Bueno ahí donde estás entonces Preséntale al Señor ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo has llegado en este momento? ¿Cómo te encuentras en este instante? ¿Qué hay en tu corazón? Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Dice la palabra de Dios Acércate con confianza Escucha Con confianza Ante la misericordia del Señor Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Dile Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Dios abre tus manos y recibe esa brisa de misericordia sobre tu vida en este momento. Dile Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de ese toque de tu amor, tú eres bueno Señor. Señor, repite esas palabras con todo el corazón, tú eres bueno Señor, tú eres misericordioso. Dios, deja que Él vaya tomando tu alma, que Él vaya alabando tu alma, descansa en Él, descansa en Él. Entrégale toda atención, todo afán, toda preocupación en este momento. Dile Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de tu paz. Tú eres bueno Señor, tú eres bueno Señor, repite esas palabras, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Señor, abre tus labios y dile gracias Señor, tu gran bondad, porque me haces descansar en tu presencia. Dile yo confío en ti, yo confío en ti. Cántale suavemente. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Vamos a exclamar, levanta tu voz y dile Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Espíritu Santo Llena mi vida De tu presencia De tu poder Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Sobre tus manos y dile gracias Señor Por lo que estás obrando Gracias por lo que estás haciendo en mi vida Gracias Señor Porque me estás mirando a mí Con tus ojos de misericordia Tu sangre Señor Esa agua Que brotó de tu costado Me está lavando Lava mi alma Lava mi sed Lava mi corazón Lava mi pasado Tu mirada de misericordia está sobre mí Y cuando tú me ves a mí Ves a mi familia también Ves mis generaciones A mis hijos A mis hermanos A mis padres A mis abuelos Dile Señor Que tu sangre preciosa caiga sobre mí También Hoy trae libertad Hoy trae sanidad Estás obrando Señor Es el poder De la sangre de Jesús Cayendo sobre mí Trayendo libertad Es el poder Es el poder De la sangre de Jesús Cayendo sobre mí Trayendo sanidad Dile otra vez Es el poder Es el poder Es el poder De la sangre de Jesús Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Trayendo libertad Trayendo libertad Es el poder De la sangre de Jesús De la sangre de Jesús De la sangre de Jesús De tu amadísimo De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolor Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad El tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos, levanta ahí tu oración y dile con todo el corazón. Trayendo sanidad. Abre tus manos, está la sangre de Cristo, está el poder de Jesús. En este momento cántale. Es el poder de la sangre de Jesús cayendo sobre mí, trayendo libertad. Es el poder de la sangre de Jesús cayendo sobre mí, trayendo sanidad. Vamos por tus finanzas, por la economía, preséntasela a Él. Dile Señor, tú estás tocando allí todo lo económico. Tú estás abriendo puertas donde no las hay. Yo creo, dile, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en esas nuevas oportunidades, Señor. Abre tus manos, extiende tus manos hacia la pantalla. Dile Señor, tú me tocas, tú obras en las finanzas, tú obras, Señor, en mi economía, en la economía de mi familia, por mis hijos, Señor, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, Señor. Tú eres el Dios de nuevas misericordias. Tú eres el Dios que abre las puertas de los cielos. Tú eres el Dios que se derrama en bendiciones. Tú eres, tú eres el Dios que rompe hoy todo devorador, toda polilla, Señor, todo lo que en este momento está atacando las finanzas de mi familia. Tú eres el Dios, Señor, que obra desde lo eterno. Tú eres el Dios que abres esas puertas, esas compuertas de los cielos, porque no hay nada imposible para ti. Porque tú eres el Dios que provee, porque tú eres el Dios que bendice a sus hijos. Dios, si es tu caso, también dile, Señor, perdón. Perdón. Si he usado el dinero, los recursos que me has dado, en lo que no es de tu reino, en el juego, en la prostitución, apoyando, respaldando el aborto, respaldando todo lo que no sea de tu reino. Señor, dile perdón si en algún momento he malgastado, he jugado, si con este dinero he consultado a divinos, brujos, si he usado el dinero para lo que no es debido, Señor. Perdón, Señor, que tu sangre preciosa lave hoy los recursos económicos, Señor. Señor, si no he ofrendado en tu templo, en la iglesia, si he dejado de dar diezmos, si he dejado de ser misericordioso yo mismo, Señor. Perdón, 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 Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, que tu sangre preciosa lave las finanzas. Señor, que los cielos se vuelvan a abrir sobre mi casa, sobre mi familia. Dile, Señor, dame ese recurso para bendecir la iglesia, para bendecir el templo, para ofrendar. Dame esos recursos, Señor, para ayudarle a los que lo necesitan. Ahí está, Señor, tocando en este momento. Dile gracias por lo que estás haciendo. Señor, gracias, Señor, que tu bendición hoy rompa toda maldición, que rompa hoy todo lo que no sea de tu reino. Que esa bendición tuya fluya con libertad y haga fluir con libertad todo, en el orden, en mi familia, en mi vida, en tu orden santo, Señor. Dile gracias, Señor, porque tu sangre preciosa está ahí, frente al Padre Celestial. Tu sangre preciosa, Señor, clama por nosotros también, por nuestra familia. Es el poder de la sangre de Jesús, cayendo sobre mí, trayendo libertad. Es el poder de la sangre de Jesús, cayendo sobre mí, trayendo sanidad. Cántale otra vez. Es el poder de la sangre de Jesús, cayendo sobre mí, trayendo sanidad. Es el poder de la sangre de Jesús, cayendo sobre mí, trayendo sanidad. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío bueno, que alegría que hayas podido estar aquí conectado en este tiempo de misericordia en esta hora de la misericordia si puedes hacerlo comparte también este video con alguna persona que tú sientas en tu corazón que lo necesite ahí, piensa en alguien en este momento y que bueno que puedas compartir que bueno que puedas difundir esta hora de la misericordia suscríbete también a este canal, activa la campanita de esa manera estás apoyando también este ministerio la arquidiócesis de Manizales saludamos desde aquí a todos los que se conectan desde las diferentes diócesis, arquidiócesis del mundo bueno y si también en tu corazón quieres, sientes apoyar una obra de evangelización que más que puedas también apoyar esta obra que bueno que puedas unirte a esta campaña la campaña de apoyo a este ministerio a esta delegación de medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales y para ello hay un bono también de apoyo si lo puedes hacer bueno con lo que puedas apoyar, maravilloso en lo económico pero si quieres sumarte a este bono de apoyo es un bono de apoyo de 50 mil pesos colombianos 50 mil pesos colombianos si puedes hacerlo entonces ponte en contacto ahí están los teléfonos y yo quiero apoyar con este bono a este ministerio 50 mil pesos de muchas maneras lo puedes hacer entonces escribe comunícate a la línea de whatsapp que aparece y a través de ese bono de apoyo también puedes ayudar a difundir este canal a muchos otros lugares a muchas personas que lo necesiten y no solo a través de eso sino a través de tantas obras que se hacen a través de la arquidiócesis de Manizales de los diferentes ministerios y en este caso de la delegación esta ofrenda también el Señor la recibe y que el Señor a través de esta ofrenda tuya también bendiga tu vida restaure, sane tu vida tus finanzas, tu economía, tu familia terminemos diciéndole gracias Señor por este momento gracias Señor gracias tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor tú has sido bueno tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor tú has sido bueno tú has sido fiel gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor